Todas son Equestria Girls Ah, tranquilos, todos hablan a la vez ¿Qué pasa? Ah, entiendo Si le restan cuatro y los dividen equitativamente Esa es la solución al problema, Reginald Bien hecho Maestro Doodle ¿Sí? La honesta y observadora Trixie Y tiene razones para creer que Fluttershy hace trampa Sí, la vi hablando con esas aves Fluttershy, hacer trampa es una ofensa grave Le juro que no estaba haciendo trampa Solo hablaba con las aves porque tuvieron una discusión por ramas para sus nidos ¿Una discusión? Parece inventado No, 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 no Miren, Hubert creyó que Reginald se las estaba robando Pero le dije, debes notar la diferencia entre las del roble y las del álamo ¿Verdad, nene? No sabe nada de matemáticas, pero yo estudié muy duro para este examen Sí, cómo no Oye, yo sé de esta materia Demuéstralo entonces ¿Ah? Adelante, póngame a prueba ¡Eso es correcto! ¡Sí! 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 ¿Hola? La gran y poderosa Trixie necesita asesoría ¿Quién de ustedes sabe trigonometría? ¡Sí!